Bienvenidos Pixels, ahora aquí con ustedes en un episodio más de ARK y aquí me encuentro con mi buen amigo Chencho y Fidel. Hola amiguitos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola amigos de YouTube. ¿Qué tal se ve Chencho ahí? Como que se lo merece, ¿no Fidel? Sí, 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 es que Chencho... ¿Qué me merezco? Vuelve a tu jaula Chencho. Chencho, regresa a tu jaula, te vamos a dejar como comida para dinosaurio. De castigo. Ahí le tengo que hacer regalos. Maldito Chencho, esto fue todo lo que se nos robó. Ah no. No mentiras, no levantarás faltos testimonios. Mentiroso. Dientes con todos tus dientes. ¿Por qué Chencho estaba en la jaula? Porque el otro día decidió quedarse a, entre comillas, agarrar metal. Agarrar metal fue su argumento. ¿Y sabes cuál fue el metal que agarró? Sí. La muerte de todos los dinosaurios existentes en el mapa. Y aparte se acaba de llevar la balsa, yo creo que lo vamos a tener que desterrar o ver qué hacemos. Sí, 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 el exilio. No, solo estaba mirando, solo estaba mirando a ver qué había de animalillos por acá más lindos. Los amigos no me quieren. Yo quiero saber qué fue lo que sucedió, Chencho. Vuelve a tu jaula. No, no quiero. Ya no puedo agarrar la popó. Bueno amigo, ¿cómo están? ¿Qué han hecho estos días? Ah. Se cuentan de nuevo. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a explorar porque si no se nos va a ir el episodio castigando a Chencho. Y todavía tiene el cinismo de que le vale gorro lo que hizo con nuestra familia. Sí. Se hace el que no es con él. Bueno, tengo afán. ¿Nos vamos? Chencho. ¿Nos vamos? Este cabellón. ¡Uy, uy, uy! ¡Velociraptors! Oh, 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 oh. ¡No! ¡Tres velociraptors! ¿Ellos eran? ¡No, no, no! Mataron a Chencho. Y Chencho no habla. Chencho, Chencho, Chencho. Chencho está muy calladito, ¿no? Sí. ¡No! ¡Amigo! ¡Me come una hembra! ¡Ah! ¡No! 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 ¡A mí también! ¡A mí también! ¡No! ¿Qué pedo? ¡No veo! ¡No veo! ¡A mi juego! ¿Qué? ¡Ah! ¡No sé! ¡Nos tragaron! ¡Qué pedo! ¡No puede ser! ¿Para eso quería que vinieramos acá? ¿A morir? Y yo desperté en la parte de arriba. ¿De la casa? ¡Ah! ¿En la casa que habíamos hecho arriba? ¿Qué? ¡Ay! ¡Sí, Chincho! ¡No! ¡Perdimos varias cosas! ¡De hecho, todo! Tenía mi carnecita. Mi carne. Pues, bueno, me alegro por mal amigos. Por mal amigos. Este descarado. Y ahora... Ahora... Por tu otra montura. Ahora no queda más que... ¡Uy! ¡Acaban de matar al Fiomia! ¿A quién? Vamos, amigo. ¿Es un dinosaurio que me está empujando? ¡Wow! ¡Uy! Estoy viendo dos raptores ahí. ¿Dos raptores? ¿Dos ratas? Es que esta zona, según yo pasando este riachuelo, ya es zona de carnívoros. ¡Oh! ¡Oh! Ya estoy del otro lado del agua. Yo también. Y... Y... Veo... Que... Bueno, había visto hace rato. Veo, veo... Con mi cara... Con mis ojos. Con mi cara. A ver. Cuidado, eh. Cuidado. ¿Y tú mis deliveries que estás haciendo? ¿Es de Libris? Ahí están, Chincho. ¡Mira, mira! ¡Estoy murió! Estoy pasando el río, amigos. Ah, ok. ¿Dónde? ¿Dónde están? Ahí hay... Dinosaurios grandes, herbívoros, muchos estegos, coyolargos. Sí que te sabes todas las especies. ¿Y dónde pasó, Ar? Aquí estoy, sigo aquí. Nada más que hay como una subida. ¿Por qué lo llamaste Zeta? Por un caballero del Zodíaco. Que tenía esa armadura. ¡Ah! Seguí por el líder de los hombres de negro. ¡Ah, mira! De hecho, no lo había pensado. Perfecto, amigos. Llegamos a nueva zona. Inexplorada todavía. Yo lo hubiera llamado el tragaperras mayor. Bueno, veo hartos herbívoros, en verdad. Me sorprende incluso esta zona. Está interesante. Miren, amigos. Estoy cogiendo muchas berries. ¿Creen que podamos llegar al famoso puente? Uy, ese puente sería muy chévere y vira. Ya tendríamos una vista excelente. Te sigo, te sigo. Ok. Ya estamos juntos porque aquí ya va a empezar el peligro. ¿Cómo así? Es que vamos a tener que pasar por una zona probablemente peligrosa. Me comió una narco perry. ¿Cualquier criatura? Uy, miren, miren, miren. ¿Vieron o no? ¿Esa es una estampida? Sí. Era un venado. ¿Es un alce? El venado, el venado. ¡Cuidado! No me digan que... ¿Qué digan en la esquina? Esa ave es muy agresiva. ¿Esa qué? ¿Es a ave? Sí, pero ya no la vi. Esa fue la que me atacó a mí. Por acá yo vi eso. Esa me atacó a mí. Esa me atacó a mí. Esa me atacó a mí. Mi padre dice, ¿me deshace bien mi armadura? Uy, que león la mató. Creo que Zeta no le cayó muy bien. Sí. Porque me pegó a mí. Oye, creo que veo... Tú sí eres un buen amigo. Zeta eres un buen amigo. Vamos. Besito en el yo, yo ve pa' ti. Creo, creo, creo que sí vamos a llegar al puente, ¿eh? Venga. Uy, yo salto harto. Ya veo el puente cercano, ¿eh? Yo no lo veo tan cercano. Yo siento que está lejísimos. Tenemos que subir esas montañas. Pero es que... Porque sí, todo lo que hicimos para entrar hasta acá. Y ese animalito verde... ¿Cuál, cuál, cuál? Es que está allá. El que le tiraron una flecha. Ese es un herbívoro. De los que no son tan agresivos. Pero... Lo único que hay que procurar es llegar. Le pasó por el ladito. ¿Qué? El boomer que le pasó por el lado. Bueno, aquí vamos a poder refrescar la carne. Cuidado nada más con que nos tire de la montaña. Porque ahí sí nos la volvemos a comprar. Salimos dick. Toma boomer el lazo. Salimos dick. Eso es todo bueno. Oh, no tengo más piedras. Toma boomer el lazo. Ahí le pasó por el ladito. Toma, toma. Uy, leí de regreso con el boomer en la cola. Uy, uy. Me sacó volando. Le he dado un... Un este en dos. Lo voy a dejar sin hijo. O igual era hembra. Igualmente. Igualmente. Ya está casi muerto. Ahí le de que se detenga, ¿no? No, porque así lo... Lo... Convierte en piel y carne. Que tu animal se lo coma. Que tu animal se lo coma. Piels. Eso, excelente. Venga. Mi mejor amigo Z. Te amo. Pues yo creo que sí vamos a llegar al puente, ¿eh? Yo sigo diciendo que está bien lejos. Es... Qué pesimista es. De hecho, sí está lejos, pero yo creo que si la... Si no se nos cruza un carnívoro. Vamos por buena ruta. Vamos por buena ruta. Esos amigos son muy pesimistas. ¿Cierto? De hecho sí. Oye, esos chiquitines, ¿esos chiquitines qué son? ¿Cuáles, cuáles? Estos chiquitines que nos están persiguiendo. ¿Cuáles no? Sí son agresivos. Ahorita se ponen locos. Los compis. Uy, se los tragó todo tu león, mira. Mira cómo se los traga. ¡Wow! Estuvo muy bien. Oye, eso no va a dar buena carne. Venga. Creo que sí vamos a llegar al puente. Pues espero que lo logremos hacer antes de que se haga de noche, porque si no sí vamos a tener... Y no sacan qué especies de animales que hay acá. Digo, dinosaurios. Oye, ¿qué es esto negro? ¿Qué, qué, qué? ¿Una oveja negra? ¿Dónde, dónde? ¿Qué pasa? ¿Esto es una oveja negra? Como en el Minecraft. Es que un mega... Ay, algo me ensegueció. La negra. Ar, ar. ¿Dónde estás? Está atacando un bicho loco. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está atacando un bicho loco. No te veo. Un isque, un pur... Purlovia. ¿Purlovia? Sí, un bicho que parecía como un... Un bicho esos que huelen feo. ¿Cómo se llaman? No sé. Un ataku. Fidel y Virris, alcanzas a... Ah, el Purlovia es sumamente peligroso y sale de la tierra. Es como... Se parecen a esos mofetas. A mofetas, pero con dientes. Sí. A ver, déjame ver si logramos hacer otra cama cerca de aquí, porque si no... Este, Chinchibirris. Dímelo. Vente, porque si se hace de noche, vamos a valer. No entiendo, estoy a tu lado. Estoy a tu lado. ¿Voy a aparecer en esa cama o aparezco en la anterior? Déjame ver si podemos... ¿Puedo morirte? Aparece... ¿Pidel murió? Sí. Aparece en el campamento anterior. Sí. Es que... Y vamos a ver si podemos construirte una cama por aquí para que aparezcas acá. Y me teletransporto, ¿sí? Sí, sí. Ok. Teletraporting. A ver, ¿dónde estaba la base que pusiste? Por aquí, ¿no? Abajo, abajo, abajo. Sí. Ahorita hacemos aquí una base. Ok, ya tenemos otra cama aquí. Excelente. ¿Puede dejar espacio para una fogata? Ya, Fidel, listo. Listo. Teleport. Dale. Ok, voy para allá. ¿Cómo es que hago? Le doy que ir a la cama y... ¿Cómo es? Viaje rápido. Este, Chinchibiris... Bueno, primero, y... Y, güey. Tienes como para hacer, este... Una fogata para poner la carne que traigo. Ahí voy a ir cogiendo piedra. ¡Ay, algo me está pegando! ¿Por qué me está pegando? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Aquí. Ay, maldito. ¿Por qué? Este es un animal y yo no sé qué me sacan. Hijo de tu madre, toma este chazo en tu yo-yope. Sí, es que ahorita ya tenemos que tratar de llegar al puente porque se va a poner... Bueno, maldito, ¿por qué me mordiste, mi madre? Bueno, eh... Bueno, ¿en qué estamos? La deshidratación te pega directamente en la energía. Pero la... ¿Qué pasó, Fidel? Estoy en memoria ahogado. Ok. Ahorita que todos tengan, este... Carne ya en su menú, podemos ya seguir. Yo no tengo tanta hambre. Ya está el puente tan cerca y a la de esta lejos. Eh... ¿Cómo va, Chencho, de comida? No, yo lo que tengo es... Va a tocar en el piso ponerla. Sí, Zen. Lo que necesito es... Agua. Cariño, amor. ¿Están listos para seguir? Pero necesito agua. Agua creo que todavía no vamos a poder tener hasta que lleguemos al tope de la montaña, pero... Las berris te pueden dar agua. Pero no todas, ¿no? No sé, pero... Hay unas que te dan agua. Hay otras que te quitan el agua. Tienes que tener cuidado. Pero hay unas que te recargan el agua. O eso he visto, no sé. Vengan, amigos. Creo que hasta la carne también te sube algo de... ¿De agua? De agua. Pero muy poquitico. No estoy mal. No puede morir deshidratado, ¿cierto? No, lo único que te va a pegar es directamente a tu estamina. Ah, bueno. Lo que sí puedes morir es de hambre. Bueno, te entras como en coma. De hambre soy full. De hambre soy full. Voy a recoger berris. Pues vamos recogiendo de camino, si les parece bien. Vámonos. Pero no tenemos... Pero la carne todavía no está cocida, ¿no? Pues ya la que... ¿Alcanzaste a comer alguna, por lo menos, para que no te mueras? Es que si se nos hace de noche... Vámonos. Ya estoy full. ¿Te trajeron el resto? Eh, no, pero no te preocupes. El gato este trae como muchísima. Ah, bueno. Ok. Ya estamos por llegar. Nada más es esa rampa de ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Nada más es esa rampa de 400 dinosaurios. Ahí hay carnívoro. ¿Sí? ¿Es un raptor o qué es? Ay, no me digas que es de esos venenosos. Sí, sí, sí. Peligrosísimo es ese. ¿El chiquitico ese? Sí. ¿Y si rodeamos por acá? Sí, yo creo que toca. Vamos. Let's go, que sé que me muero deshidratado. Sé que me duermo. Sí, tenemos que llegar arriba de la montaña antes que pase eso. Pero ustedes me pueden arrastrar cuando duerma, ¿no? Es que yo también estoy deshidratado, así que probablemente me duermo cuando... Ah, ok. Yo los arrastro, yo los arrastro. Acá, acá. Vengan, vengan, vengan. Es para acá. ¿Ustedes dónde están? Arriba, arriba, arriba. Un carnotauro. Vengan por donde yo estoy. Arriba, arriba, arriba. Fidel sube, sigue subiendo, sigue subiendo. Porque vi unos, unos bichos carnívoros peligrosos. Sí, 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 hay un carnotauro, cuidado. Por eso... Fidel, tú subes. Fidel, tú subes. ¿Por dónde? Yo estoy por toda la orilla. Oh, 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 oh. Rodea, rodea al carnívoro. Fidel, tú ahora subes. Muchachos, pero es que estoy yéndome por todo el borde. ¿Ustedes por dónde van? Igual, por el borde, pero ya estoy llegando a una subida de piedra. ¿Qué pasó, qué pasó? Uy, ya te me adelantaste. ¿Con quién? No, 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 no. Por allá había alguien. ¡Ay, están matando al... A nuestro... ¡No! Pésimo, pésimo. Mala suerte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! Viene un carnotauro. ¿Carrotauro? Sí, 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 sí. ¡Corran, corran! Ya veo que le están pegando. Yo estoy bien abajo. El carnotauro ya agarró a mi tigre de dientes de sable. Ya no creo que... ¿Sobreviva? ¡Uy, lo comió! ¡Guau! Y ese es mi mejor amigo. ¡Oh, oh! ¡Me atacó! ¿Qué? ¿Qué te atacó? Me atacó otro bicho. Ya voy a entrar en coma, amigos. ¡No! Ya te vi, 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 ya te vi. Creo que vamos a tener que hacer otra cama para Fidel. Me viste muerto. A mí me salió como algo de llamita, no sé qué es. Calor. Como una... ¿Tengo calor? Ya me voy a desmayar. ¿Me quito la ropa? ¿Me quito la ropa? Eh, no. No, no te conviene en esa zona. Ya me quité la ropa. Bueno, casi toda la ropa. Estamos a nada de llegar, no lo puedo creer. Pero no entiendo, ustedes dijeron que me iban a un camino de piedra y yo he ido por el bendito camino de piedra y no los vi. Me dormí, me dormí, me dormí, me dormí. Déjame ver, Chinchibirri, si puedo hacer una cama. Ah, ya te vi, Chincho. Deja que salgas del coma. ¿Cómo así estoy en coma? Creo que yo también me voy a dormir. Sí, pero dura un rato, ¿no? Sí, sí. Un poquitico. A mí ya hasta que se me va. Ya casi llegamos, no puede ser. Ya casi. Literal, ya casi llegamos. Sigo con calor. ¿A patos fuera? Sí, hace calor. Calzones fuera. El calor. Ay, no, no me puedo quitar los calzones. Estamos llegando al puente. Uy, porque dice que... Ay, tengo poca vida. Muchachos, no puedo ir por ese bendito raptor. Tengo poca vida. Tengo poca vida. No, por favor. Estoy a nada del puente. Ya traigo un carnívoro atrás de mí. Oh, no. Ya me mordió. ¡No! Me comí un carnotauro. ¡Qué cabrón! Ay, me comí todas las berlas de arcoberris. Pues, amigos, yo creo que voy a dejar este episodio hasta aquí. Este, no sé si quieren agregar algo después de una hora de tratar de subir. Morí también. Que lo vamos a lograr. Vamos a subir a esa montaña. Algún día no muy lejano. Capítulo 942. Ya casi llegamos por décima vez. Estuvimos cerca. Estuvimos cerca. Estuvimos cerca. Eso es cierto. Que apuesten en qué capítulo vamos a llegar al... En el que sigue. En el que sigue. Vamos a ver. Vamos a ver si ya estamos capaces. Pues, muy bien, amigos. No olviden checar en los respectivos canales de Chencho y Fidel los otros episodios. Esperemos que estén disfrutando mucho de la serie. No olviden dejarnos sus comentarios. El siguiente. Bien. Darle like y suscribirse al canal si les gustó. Y nos vemos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.